Yo adivino al parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor Y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor La vieja calle donde le codijo tuya su vida, tuyo es tu querer Bajo el burlón, mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me den volver, volver Con la frente marchita, las nieves del tiempo plantearon mi sien Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada Que febril la mirada, el llanto en la sombra, te busque, te nombra Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez Tengo miedo del encuentro Con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las noches que pobladas de sucesos acarician mi sueño Pero el viajero que huye tarde o temprano recuerda su andar Y aquel olvido que todo lo destruye haya marcado mi vieja ilusión Guardo escondido una esperanza humilde, es toda la fortuna de mi corazón Volver Con la frente marchita, las nieves del tiempo plantearon mi sien Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada Que febril la mirada, el llanto en la sombra, te busque, te nombra Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez Gracias, gracias Gracias, gracias 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 Gracias